Hola, soy Margarita Doria y le envío un saludo muy especial a Te lo cuento ya. Les mando un besote, soy artista de la música vallenata. Los invito a escuchar mis más recientes lanzamientos en todas las plataformas digitales. Está el álbum musical junto al maestro Gustavo Gutiérrez, tributo al Gilguero de América. Hay un lanzamiento reciente que se llama Los Dos Hermanos, una canción de mi autoría inspirada en 100 años de soledad. Es un proyecto súper lindo y los invito también a que vayan a mi canal de YouTube a ver todo este contenido musical vallenato que hay.